Seis de la mañana con siete minutos y es que fueron varias las emergencias que los socorristas han cubierto en las últimas horas. Nos vamos a trasladar hacia la zona 13 capitalina, ya que en las últimas horas se reportó un ataque armado. Un hombre fue asesinado en una vivienda. Este ataque armado se registró en el interior de un domicilio, en la 30 calle y 12 avenida, Colonia Santa Fe, zona 13 de la ciudad de Guatemala. Inmediatamente llegaron bomberos municipales, confirmaron que un hombre aproximadamente de 20 años de edad ya no contaba con signos vitales. La primera hipótesis es que se trató de un ataque directo. La víctima estaba estacionando su motocicleta en el garage de su domicilio y al momento del ataque llegaron precisamente los malhechores a poder perpetrarlo. Y luego de esta fechoría, los tubos, las personas se dieron a la fuga. Ahí tiene usted en imágenes como bomberos municipales llegaron precisamente al lugar de la zona 13 capitalina, en el interior de una vivienda donde este hombre aproximadamente de 20 años perdió la vida al lugar. Se hicieron presentes también agentes de la Policía Nacional Civil junto al Ministerio Público para poder iniciar con los peritajes correspondientes, poder determinar si en el sector hay alguna cámara de video seguridad que pueda fortalecer dicha hipótesis que ya se está manejando por parte de las autoridades. Asimismo también, ahí tiene usted en imágenes como curiosos llegaron precisamente a este lugar. Al escuchar las detonaciones por arma de fuego llegan a este lugar. Inmediatamente los socorristas fueron alarmados. Sin embargo, nada pudieron hacer porque este hombre ya no contaba con signos vitales. Gracias por ver el video.